El Grupo Cívico, Ética y Transparencia solicita a la Asamblea Nacional participar activamente en los procesos de reformas a la ley electoral y nombrar autoridades para regir el proceso programado para el próximo año. Resuelve. 1. Solicitar a la Asamblea Nacional la participación activa de la Fundación Grupo Cívico, Ética y Transparencia en los procesos que esta aborden en el marco de sus competencias y mandatos constitucionales para reformar la ley electoral y nombrar autoridades para regir el proceso electoral programado para el próximo año. 2. Aportar a la construcción de una salida a la crisis económica y de gobernabilidad que afecta a todos los nicaragüenses y en especial a los más vulnerables, a través de un proceso electoral libre, justo y correcto. 3. Contribuir a restablecer el diálogo y la comunicación política interna madura y sin prejuicios, con pleno respeto a la institucionalidad del país, en pro del bienestar y el mejor futuro posible para todos nuestros conciudadanos. Ética y Transparencia asegura que de no haber reformas electorales satisfactorias, serán los primeros en denunciar tal situación. La ley es taxativa que tiene que haber una consulta con las asociaciones civiles pertinentes, no con todas las asociaciones civiles, pero sí con las pertinentes. Y esta misma Asamblea Nacional entregó y reconoce como vigente una personería jurídica que claramente nos hace pertinentes porque se crea el grupo cívico, ética y transparencia para trabajar los temas electorales en el país. Entonces, estamos claros y lo deseable fuera que la Asamblea hiciera la consulta lo más amplia posible, pero sí está obligada a tenerla con las asociaciones pertinentes y es tan pertinente de esta organización que ya se ha tomado una molestia muy a fondo de ir a consultar con todos los otros sectores para poder hablar no solamente desde su conocimiento, sino también desde un proceso de construcción de consenso que va a ayudar mucho a que la reforma fuera satisfactoria o fuera al ser insatisfactoria, pues claramente devuelta la pelota a la mesa de negociación. Es decir, si en el entorno de la Asamblea Nacional no se logra una reforma electoral que sirva para salir de la crisis, pues obviamente lo que una asociación civil pertinente diría es que ese resultado que se logra en la Asamblea no es satisfactorio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.